Todo pasó demasiado rápido Sigo sin encontrar mi camino Ando perdido y bajo de ánimos Y a las cuerdas con mi destino Y es el amor yo, eso es lo que pido Aunque te aviso que hoy me siento sucio Dame amores pero sin compromisos Sin compromisos Que para esos tratos ya me quedas lejos Si tengo mi cabeza metida en vicios Para ti niña malos consejos Poco dinero y mucho trapo sucio Mi consejo es que te vayas Dame largas Yo me cambiaría esta vida Pero esta vida no se cambia Mi corazón con brechas Adieste por mi familia Mis siete vidas Las seis me miran Me dicen chao, jota, suerte, la séptima Estoy llamando a mi alegría Y comunica Ay que pena, eh, pena, penita No tratéis de pesar mi pena Seguramente que otro para tan Necesito caras nuevas Olvidar las viejas Eh, nena, tú no eres mi pana Gojeando lágrimas Sin respirar por las ortigas Y lo de ahí fuera no me anima De putas que se venden por mi crazy Y de mentiras que salen por piernas A patadas por la vida Mi música inestable, mi salida Ay baby, arreglame esta cara Estoy pagando la partida Y el tiempo nos separa Si tú no vuelves a mi cama Pero ya no volverás Porque ya no eres la misma No es cosa tuya, eh Es cosa mía Dos mil vueltas Sigo en la noria Estoy llamando a mi alegría Y comunica Ay que pena, nena, pena, penita Como que tú no estés en mi cama, bonita Acariciando tu culo de la tina con mis yemas Estoy llamando a mi alegría Y comunica Ay que pena, nena, pena, penita Como que tú no estés en mi cama, bonita Acariciando tu culo de la tina con mis yemas, eh Me estoy comiendo las uñas Hola Pienso en eso Hola Hola Me curan las heridas Me caen las pinitas 2014 Sanándome Con el Adrián Eh 980 GB Eh Comer de mis perras Eh 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 Eh